Música Arobiando una famosa frase de José Ortega y Gasset Diríamos que la guerra de las estatuas es una de las maneras Que ciertas personas que andan por el mundo han escogido para ser imbéciles Nada más idiota que salir a tumbar estatuas Nada más idiota que rebelarse contra un pasado que ahí está Y que uno puede superar, y que uno puede cambiar, y que uno puede manejar como le parezca Pero no tumbando las estatuas, pero no olvidándose de ese pasado Porque entonces regresaríamos a las edades más primitivas Somos lo que somos en virtud del paso del hombre por el tiempo Con sus tragedias, con sus debilidades, con sus pecados Pero también con sus excelsas condiciones que han permitido que el hombre sea lo que es hoy Y que la civilización exista Y que el desarrollo y el progreso estén al alcance de la mano De más personas que nunca estuvieron con posibilidades de su desarrollo personal y de su desarrollo social La revuelta contra el pasado Que no les gusta el racismo Pero claro, ¿a quién le gusta el racismo? ¿A quién le gusta la discriminación? Pero ahora han resuelto que todos los estadios coloniales Que toda la historia humana basada en la colonización es mala Bueno, les parece mala Entonces, ¿a dónde volveríamos? ¿Qué sería de América si no hubiera venido Cristóbal Colón? ¿Qué sería de América si no hubiéramos tenido conquistadores, colonizadores, que entre otras? Las estatuas se fusionaron étnicamente con los indígenas Para producir un mestizaje que somos Que no nos gusta No nos gusta Y todo eso es discutible Pero la rebelión de las estatuas es lo más estúpido que a uno se le pueda ocurrir El colonialismo El colonialismo tiene defectos Los excesos que se cometieron Las brutalidades que se cometieron Pero también sus enormes condiciones Por el colonialismo llegaron los idiomas Llegó una religión distinta Que nos parece más alta Que nos parece más elevada que la que existía Llegó la ciencia Llegó la tecnología Llegaron las posibilidades del desarrollo humano A través de un colonialismo lleno de defectos y de fallas Como son todas las etapas de la historia humana Como la nuestra Que tiene entre otros defectos Ese El de que haya personas que resuelvan entenderse con el pasado Tumbando las estatuas Entonces Tomban las estatuas de Colón No es que contra el colonialismo español A ver ¿Cuál hubiera sido la civilización sustitutiva si no hubiera llegado Colón América? No hubiera llegado los españoles Que son nuestros antepasados De lo que tenemos que estar orgullosos Orgullosos comprendiéndolo y manejándolo La hispanidad es un tesoro Un tesoro que tiene también sus defectos Y que tiene sus debilidades Pero sin la hispanidad no tuviéramos la lengua No tuviéramos la religión No tuviéramos los niveles de desarrollo Que nos permiten estar en el mundo moderno En la condición en que estamos Y no estamos en otra mejor Porque no nos ha dado la gana Porque tenemos defectos Entre otras Tener que soportar a la gente que se revela contra las estatuas Como si fuera eso La última hazaña del momento La revolución de las estatuas O la guerra de las estatuas ¿Qué etapa tan triste Del desarrollo humano? ¿Cuál es el elemento sustitutivo que se propone? Es que no nos parece la colonización inglesa Bueno, perfecto Sustitúyala ¿Por qué? Que no nos gusta la colonización inglesa A muchos no nos gustan Muchas etapas de la colonización inglesa Claro Muchas de sus manifestaciones Nos parecen horribles Pero otras Pues los pueblos más grandes de la tierra Son de habla inglesa Pueblos tan desarrollados Lejos, muy lejos de Inglaterra Como Australia Como Nueva Zelanda Son productos de esa colonización Productos que tienen activos Que tienen pasivos Y la historia Tiene que ser analizada Y comprendida Y estudiada No para revelarse estúpida Contra ella Contra ella Tumbando las estatuas Sino comprendiéndola Para mejorarla Para purificarla De sus defectos Y para utilizar Sus ventajas Y sus cosas positivas La guerra de las estatuas Diríamos Como dicen popularmente Por ahí Por buena les dio Por tumbar las estatuas Por rebelarse Contra un pasado Que es indestructible Porque ahí está Ahí está No queremos decir Que hay que traer al presente Los defectos Y las debilidades De ese pasado Pero que el pasado fue Eso no lo puede cambiar nadie Dicen los teólogos Que saben bien De estas cosas de Dios Que ni Dios Podría hacer Que lo que ya pasó Dejara de haber pasado Dios no puede cambiar el pasado Nadie puede cambiar el pasado Comprenderlo Estudiarlo Superarlo Mejorar La herencia del pasado He ahí El desafío Que tiene siempre La especie humana Ir cada vez Hacia adelante Mejorándose Aquilatándose En todos los aspectos De la vida En los aspectos Científicos Tecnológicos Y también En los aspectos Humanos Para no incurrir En las debilidades Y en los excesos Del pasado Pero para tener Una sociedad Más elevada Más alta Mejor Con mayores posibilidades De que cada hombre Sobre la tierra Pueda cumplir Con su destino Ese es el fin De la historia Y esta Guerra de las estatuas Repetimos Es la manera Que muchos han escogido Para ser imbéciles De la historia De la historia Que muchísimas вас Gracias por ver el video.